Con un contingente de aproximadamente 10.000 universitarios, entre ellos deportistas, bandas de guerra, bastoneras e integrantes del sector de la cultura a los cuales se les pretendió impedir su ingreso, la Universidad Autónoma de Sinaloa participó en el desfile conmemorativo del 113 aniversario de la Revolución Mexicana, haciendo una parada frente al Palacio Municipal en Culiacán. Hoy es una vergüenza para Rubén Rocha Moya que haya sido rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y se lo decimos de frente, y se lo decimos con todo el honor. A una sola vez, ¡viva la Universidad Autónoma de Sinaloa! ¡Viva! ¡Viva la autonomía universitaria! ¡Viva! ¡De religios! ¡Luta! ¡De religios! ¡Luta! ¡Viva la verdad! ¡Luta! Druckindustria fulfilled! ¡Luta! ¡Viva la Universidad Autónoma de Sinaloa! ¡Viva la Universidad Autónoma de Sinaloa! ¡Viva la Universidad Autónoma de Sinaloa! ¡Viva!